Abrir los oídos como si fueran párpados Dejar entrar las notas como imágenes Adentrarse en la encrucijada búsqueda de la corchea perdida Y perder lo que se busca en la espesura de una musicalidad aérea, terrenal, vertiginosa Olvidar lo que se busca y quizá no encontrarlo jamás y que no importe Porque lo que importa es el viaje Remontarse y caer en llanuras moras, en aires flamencos ardientes En lánguidas pelodinas del oriente Porque en esta travesía el occidente a la cruce de un paso Y lo atorar respira en su mismado Y no se lo use como el vientre en un aspecto de una batería Estremeciéndose en el atraso Y en lo más oculto de su vientre Quizá se esconda como una cántida de la corchea Y en lo más lejos entre laberintos de arpejo Volvemos a unidad toda para siempre No hay más que importa Porque la búsqueda ha estado sin floresta en la jornada americana Y hemos retornado por casas de televisión Y ya está en el atraso Por favor… Porque la búsqueda ha estado sin floresta en el atraso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!